Eh, tu amor me hace bien, tu amor me va a remar Ay, tu amor me controla, que hoy me ves en mi amada Eh, que me hace bien, que me hace bien Que yo así, tan precisa y equivocada, con todo el tal y el que mata Porque tener que a mi lado me hace fuerte, sin la niña y mi espada Que yo así, tan precisa y equivocada, sin la niña y mi espada Que yo así, tan precisa y equivocada, con todo el tal y el que mata Eh, tu amor me hace bien, tu amor me salva Ay, tu amor me controla, que hoy me encanta ¡Vivertate! ¡Vivertate! Gracias por ver el video.